Hoy hay un programa súper especial, hoy Nation cumple el primer mes. Bueno chicos, en esta ocasión le vamos a presentar... ¡Están misteriosamente! Una manera muy linda de celebrar nuestro primer mes. Oye Ñengosa, cállate por favor, déjame presentar a Wood. ¡Chao! ¡Cuídense! ¡Hola! ¡Chao! ¡La roca, chica! Todavía no hay 2017. ¡Chao! ¡Chao! Adiós. 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 Adiós.